El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave? ¿Sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? ¿Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad? Acompáñenos al interior del cambio que viene. Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, bienvenido. Durante años Andrés Manuel López Obrador habló de la necesidad de retirar al Ejército de las calles. Cuando tomas posesión del cargo de Secretario de Seguridad Pública, ¿qué ves que te hace desaconsejarlo? A ver, primeramente coincido yo con ese planteamiento. Creo que el Ejército tiene responsabilidades constitucionales muy claras que tienen que ver con la integridad territorial y la soberanía nacional. Sin embargo, eso no significa que las Fuerzas Armadas no puedan colaborar con la seguridad pública. Pero algo viste tú. Una dimensión no conocida desde fuera sobre el tamaño del problema de la inseguridad. Es mucho más grande de lo que suponías. Sí, es mucho más grande. Yo hablaría incluso de una situación de emergencia nacional en materia de inseguridad. Pero lo que nos llevó a proponer la creación de la Guardia Nacional, que es un ente administrativo que tiene el objetivo de optimizar todos los recursos del Estado mexicano para cumplir la función fundamental de todo Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y entonces la Guardia Nacional se va a nutrir con recursos de todo tipo, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Y asume la función de la seguridad pública con un perfil y una capacitación distinta al perfil que tienen los elementos del Ejército. ¿Quién es el enemigo? ¿Es el crimen desorganizado? ¿Son los narcos? ¿Quién es el enemigo de la seguridad pública? Son dos enemigos fundamentales sintetizados así. El crimen desorganizado y el crimen organizado. El crimen desorganizado está fundamentalmente en aquellos delitos que más afectan a la población, que se registran, por supuesto, en la estadística. Son los consuetudinarios, los mexicanos creemos que es parte del paisaje. Pero que no aparecen diariamente en los medios de comunicación. El asalto a casas-habitación, fundamentalmente. Asalto a transeúntes, robo a vehículos. Por eso el presidente López Obrador ha reiterado que nuestra preocupación es combatir los delitos que más afectan a la población. Y al narco, al crimen organizado, en lugar de combatirlo en el aspecto operativo, que a mí me parece francamente una quimera, hay que combatirlo en su fortaleza financiera, que es lo que le da capacidad para operar y para corromper. Cuando el presidente dice, declaro abolida la guerra contra el narco, se refiere a eso, que no van a haber enfrentamientos armados, van a ser combatidos en lo financiero. Significa que no vamos a recurrir al uso exclusivo de la fuerza para combatir a la criminalidad. El uso exclusivo. Pero también se usará la fuerza también. Sabina, no podemos ser ingenuos. La fuerza del Estado es un recurso imprescindible para garantizar orden y seguridad. Nada más que desde nuestra perspectiva no puede ser el primer recurso para enfrentar la inseguridad. Es el último y en todo caso es un recurso complementario. ¿Qué hay que hacer y con quién? Lo primero que tenemos que hacer para conseguir mejores niveles de seguridad en el país es combatir la corrupción. Primeramente en el aparato público en su conjunto y luego en particular en los cuerpos de seguridad. Claro, porque tenemos cuerpos de seguridad que están contaminados por los enemigos. Tenemos quintas columnas por todas partes. El crimen organizado que avanza en el país avanza invariablemente de la mano de la protección policial. Pero al mismo tiempo, la protección policial, el crimen organizado, avanza de la mano de un alto funcionario o de un alto político. Ese es el problema. ¿Con quiénes? Tienen que ser perfiles antes que conocedores y experimentados en el ámbito de la seguridad. Tienen que ser perfiles gente honesta, gente socialmente comprometida y después que sea una gente conocedora del tema de la seguridad. ¿Existen esos que no están corrompidos? Sí los hay. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ya es que los acusan a los de Morena que van de ocurrencia en ocurrencia en el Congreso. ¿Hay una ruta crítica? Sí, claro. Tenemos muy clara la agenda de la Cuarta Transformación. ¿Quién tiene esa ruta crítica? ¿Quién se la sabe? La tenemos en conjunto con el presidente de la República por una razón sencilla. Llegamos con la misma plataforma. ¿Quién sabe esa ruta crítica? ¿La sabe, obviamente, López Obrador? ¿La sabes tú? La sabe toda la bancada. ¿Toda la bancada sabe? ¿Y no la dicen? No, es pública. Es pública. No, por ejemplo, Rocío Nale, yo la entrevisté hace menos de un mes y jamás me dijo que iban a hacer esto del huachicoleo. Ah, no, eso, a ver, es el compromiso en el combate a la corrupción, una corrupción tremenda en Pemex. Claro, pero nunca... Es más, es el tamaño... No, es enorme. Probablemente es un negocio igual o más rentable que el narcotráfico. Sí, sí, sí. A ver, la agenda, ahí te va, te la platico rápidamente. Órale. ¿Qué hicimos? Lo primero que aprobamos fue, bueno, primera iniciativa, quisimos acabar con el fuero. La oposición se negó, no pasó esa reforma porque es constitucional, necesitamos alianzas. Vamos a insistir otra vez en el fuero. Después aprobamos la ley de remuneraciones de los servidores públicos, para poner orden en materia de sueldos y salarios y que el presidente sea el que más gane y de ahí para abajo. Eso ya es una realidad y ya nadie se salva de eso. Así es. Después reformamos la ley orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, la Secretaría del Bienestar, reorganizar al gobierno para permitir llevar a cabo la cuarta transformación. Después aprobamos la ley orgánica de la Fiscalía General para que ya haya fiscal, para empezar a recomponer la Procuraduría que es un desastre y que tenga como objetivo esta institución garantizar de que no haya impunidad. Después estamos en el tema de la Guardia Nacional, que también es muy importante. Vamos sobre consulta popular para tener una democracia participativa, para que la gente forme parte de las decisiones más relevantes para el país. Después revocación de mandato a medio término en la elección federal, que la gente decida si se va o se queda el presidente de la República a partir de su desempeño. Luego vamos por una ley de austeridad, que la austeridad no sea una moda o que sea algo pasajero, no, que esté por ley y que sea una de las características principales de la administración pública en México, que no volvamos a tener estos periodos de abuso, del gasto público, de espilfarro, de aviones, de viajes, de lujos, cero, que esté por ley. ¿Al ritmo que van? Apenas llegaste al primer año. No, pues ahí vamos. Reforma educativa. Sí, reforma educativa. Echar para atrás la reforma educativa y proponer algo diferente. Ya tenemos ahí también la iniciativa. En fin, la agenda ahí está. Esa es la agenda, pero tiene seis años. Y al ritmo que van, esta que dijiste, la agotan en seis meses. Ojalá, no creas. ¿Hay una agenda todavía más larga o una ruta crítica más larga? Este es, digamos, el saque inicial. El saque, el primer año. Algunas son constitucionales, entonces son... Y bueno, después vendrán otras, pero esta es la agenda que puede ya empezar a cimentar una profunda transformación, que es lo que está proponiendo el presidente. Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, El cáncer cérvico uterino. Se ha hablado en las redes de que se va a retirar también el apoyo al tratamiento y detección del cáncer cérvico uterino. Por eso le decía yo, ¿qué diablos está pasando con la 4T y nosotras, las mujeres? Mire, el cáncer cérvico uterino tiene evaluaciones positivas. El cáncer cérvico uterino está bajando en su prevalencia y en su incidencia. ¿y la Secretaría de Salud? Y lo que está haciendo la Secretaría y las instancias es que estaban disgregadas muchas de esas acciones y se están duplicando y esas duplicidades de acción, de presupuesto, se tienen que evaluar. Usted dice, no es que va a desaparecer el tratamiento, sino se va a transformar y va a ser mejor. Y se va a mejorar. Los abortos. Muchas mujeres consideramos que parte de nuestra libertad es decidir si queremos ser madres o no dentro de un rango de semanas. ¿Va a seguir con esta postura el gobierno federal en cuanto a las clínicas de salud? ¿Se van a realizar abortos gratuitos a las mujeres? Mire, el médico encargado de dar salud debe fortalecer, y en este caso la Secretaría de Salud, un lugar donde haya seguridad, donde haya condiciones óptimas para la realización de una acción que termine en un aborto, como se hace en muchos lugares sin ninguna cortapisa, cuando hay una necesidad biológica médica indicativa, cuando la mujer decide hacerlo independientemente de la opinión médica, el médico puede dar su orientación, sí o no, pero no la va a influir, que tenga el lugar seguro para que ahí no se ponga en peligro su vida o inclusive su posibilidad fecundativa posterior. O sea, cuando a una mujer es su decisión, se le va a acatar su decisión. Así es. ¿Cómo puede cifrar en seis años qué va a ser distinto en la salud pública? ¿Cuáles son sus indicadores para esa transformación que usted va a realizar? Lograr la universalidad como... Y es factible. Y es factible. O sea, que todo mexicano tenga acceso a la salud pública. Y que todo el mexicano tenga medicamentos, que es una petición. Y le quiero señalar, medicamentos los que requiera, no un cuadro básico que esté limitado para eso. Ya ha sido, hasta ahora sí. Lo que se necesite. Si es un paciente con cáncer y requiere un tratamiento diferente, más caro, adelante. Para eso, desde luego, se requieren recursos. Porque nuestro presupuesto en los últimos tres y cuatro años ha ido hacia abajo. Y tenemos menos del 3% del PIB para la atención a la salud cuando otros países pasan del 8%. Nuestra propuesta es ir incrementando ese presupuesto progresivo cada año para lograr que al menos 6% del PIB sea para la salud al término. Universalidad. Y luego hay que serlo equitativo. Tener una política de salud reorientada. Ahí el éxito y el eje es en la comunidad, es en la familia. La drogadicción, la problemática con los jóvenes, que está ganando terreno por varias razones y desde luego por determinantes sociales que se están combatiendo con programas sociales de los jóvenes transformando este país, se tiene éxito cuando participa la familia. Cuando el joven entra en una de estas actitudes negativas, antisociales, y lo mandan a un centro de recuperación o como le llamen, no tiene el mismo resultado que cuando se enfrenta con la familia. Puente de salud. Y desde luego en la educación. Si no empezamos, y aquí es puntual para una de las acciones de esta reorientación, si no empezamos con la mujer embarazada, alimentarla, a nutrirla, a darle consejos, educación, salud, y nace el niño y no lo seguimos y no lo alimentamos, no lo suplementamos, no le garantizamos una nutrición adecuada durante los dos primeros años, México no va a cambiar. Jesús Ramírez, director de comunicación social del gobierno de México. Y de la presidencia de la República. Y de la presidencia de la República, más no vocero del presidente. No, bueno, él es su propio vocero, ya lo ha demostrado en estos dos meses con creces. Precisamente, el presidente da las noticias del gobierno al mismo tiempo que empiezan los noticiarios más mañaneros. ¿No está dejando atrás a la prensa nacional al hacer eso? Bueno, está... No digo que sea malo, ¿eh? No, se está comiendo el rating de los noticiarios matutinos y está marcando la agenda. Entonces, ¿qué le toca hacer a los noticiarios? Bueno, documentar lo que está pasando en el país, investigar, contrastar lo que diga el presidente con datos duros, con profundizar los temas. Estas conferencias de la mañana de Andrés Manuel López Obrador son una escuela de ciudadanía, una escuela para conocer los temas de coyuntura, no solo las posturas del gobierno, sino también son clases de historia, son lecciones de política, de cómo se ve el país. La prensa no lo está haciendo. La prensa está interrumpiendo sus transmisiones para decir lo que el presidente está diciendo al mismo tiempo. Porque tiene rating. O sea, la propia agencia Bloomberg considera que en YouTube Andrés Manuel es un fenómeno, pero mundial. O sea, su crecimiento, su impacto, su alcance en redes sociales de las conferencias de la mañana es algo que no habían visto nunca. Igual, este rating que tienen las noticias, el interés que hay sobre lo que diga el presidente, también obliga a los medios a ponerse, digamos, en la tesitura y en el interés que tienen su auditorio. Entonces, también no es que el gobierno proponga o pida o demande que los medios lo transmitan, sino que sí hay un auténtico interés de la opinión pública. Y esto genera también como una politización de la sociedad. Todo el mundo habla de lo que está pasando, todo el mundo está enterado, ya todo el mundo son expertos del huachicol, en fin. Y tiene como fuente al presidente. Así es. ¿Y qué hacemos con los ultrachairos que creen que le ayudan al presidente al decir que no hay que debatir ningún tema, que el presidente nunca se equivoca, que cuando uno depositó en la urna su voto por López Obrador se tiene que aguantar y ser fiel y que así es la izquierda? ¿Qué hacemos con estos ultrachairos o chairos en esteronas o cómo lo llamarías? No, bueno. Porque tú tienes un discurso totalmente distinto a ellos. Bueno, nosotros estamos por las libertades, somos libertarios y somos demócratas verdaderos y queremos que se amplíe la democracia, pero la base y el centro de la democracia es la libre deliberación, la libre expresión, el debate de ideas, no de prejuicios, no el intercambio de odios y de insultos como sucede en las redes, sino de argumentos, de documentar el punto de vista. Cuando una persona no tiene argumentos, descalifica o califica moralmente. Y aquí nosotros queremos un pensamiento crítico de todo índole, o sea, no necesariamente en apoyo o en contra del gobierno, pero que esté documentado, que tenga bases, que aporte al debate, al conocimiento de los temas a los ciudadanos, pues haga aportes. Creo que esa es la esencia de la construcción de la ciudadanía, que haya una deliberación y un debate público de altura, es lo que nos falta en redes y muchas veces también en los medios de comunicación. Tatiana Cloutier. Cloutier has ganado el prestigio en los últimos, en el último medio año de autonomía. La gente te tiene particular confianza a ti, que si algo no te parece lo vas a decir en voz alta, que no te doblas ante los poderes circunstanciales. ¿Sí? Pues no sé, no sé si me doblo o no, te digo, crecí en un mundo, en una casa donde, fíjate, ahorita que lo dices, me acuerdo, mi papá nos decía toda la vida, dime lo que quieras, pero no me digas mentiras. No importa lo que me tengas que decir, pero no me mientas. Qué fuerte, qué fuerte en un país acostumbrado a lo distinto. Entonces, te puedo decir y ahorita lo capto en este momento es, o sea, no te digo, si me dices, tú has echado mentiras, pues sí, he echado mentiras y si te digo no, te echaría ya la primera, ¿verdad? Pero te digo, me cuesta mucho mentir, a veces prefiero quedarme callada porque no, porque se me nota si te digo la mentira, vamos a ponerlo así, este, me cuesta mucho mentir y mentirme a mí misma. Entonces, por eso, a lo mejor esto de lo que estamos hablando. Tú vienes del pan, estás formada en el pan y estás... Sí y no, en el pan estuve, digo, sí, me formé en el pan, pero me formé antes. Yo te digo, vengo, es, bueno, fíjate, híjole, si te digo algo, si te digo algo, el único que lo podría, no, no, bueno, el pan estaba formado en la doctrina social cristiana y me tocó en ese camino recorrer parte de esto. Ahora que yo leía, digo, fíjate, me van ahorita a cortar la cabeza aquí algunos, el libro de los principios de Morena que escribe Martí Batres tiene muchos principios de la doctrina social cristiana, tienen puntos de unión severos y lo dejo ahí. Bueno, pero sí hay, sí hay divergencias con un proyecto de izquierda y una pregunta que nunca te hacen, pero es la lógica, ¿cómo alguien que está formada en la derecha? Es que no era, te lo puedo decir, en una derecha cristiana, perdón, pero pues vea, estás de pronto conviviendo en un partido donde hay gente de izquierda radical y de izquierda socialdemócrata que a mí son los que más me caen bien. Cuando estaba en el PAN hace 15 años me decían que siempre había estado en el límite de la izquierda, eso me decían, ¿verdad? Y por otro, no sé, todo es relativo a donde te mueves, pero te puedo decir lo que yo viví y crecí en casa. Mi papá nos decía que una empresa era una comunidad de vida y de trabajo y que uno tenía que repartir las ganancias como la ley dictaba e ir más allá porque siempre tendrías que entender que lo que se ganaba era porque la comunidad esta de vida y de trabajo generaba riqueza para todos. Entonces, yo crecí en, o sea, no lo puede entender quien no lo conoce, pero yo crecí en esto, donde mi papá tenía en la empresa el médico, había ahí un dispensario para los trabajadores, donde había comedores para los trabajadores, donde los hijos de los trabajadores estudiaron con nosotros en el TEC de Monterrey, donde les pagaron maestrías, donde les daban más dinero para gastar que a nosotros. Es un capitalismo con corazón, dirías. Yo digo, es una economía con rostro humano. Última pregunta. ¿La gobernatura de Nuevo León? ¿La tiene el Bronco? No, no, pero tú vas a contender por ella. Híjole, te digo, Sabina, no me gusta vivir el futuro en términos de lo que viene, me gusta vivir el presente. ¿Sí? Esa no te la creo. No, te lo pongo bien rápido y te la pongo así. Aun si tú no lo piensas, muchos lo están pensando. Te lo pongo así. ¿Sí? Si tú me hubieras dicho tres meses antes de que yo coordinara la campaña con Andrés, te hubiera dicho que no. No estaba en los planes. Fue otra vez, por eso te decía hace rato, estoy hecha y preparada para lo que la vida me pone frente a mí y hay cosas que decido si quiero o no quiero y hay cosas donde digo son circunstancias y son momentos que hay que entrar. Si tú me preguntas ahorita yo te diría, mi cabeza no está ahí en este momento. Mi cabeza está ahorita atendiendo lo que me toca y viendo cómo sorteamos lo que tenemos frente a nosotros para que Andrés Manuel le vaya mejor. Víctor Villalobos, secretario de... ¿Cómo es el nuevo nombre? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Somos el primer importador de maíz, una planta originaria de México. Así es. Importamos el 90% del arroz que consumimos. Somos el segundo país importador de leche. Leche en polvo, sí. ¿Sí se puede revertir esto y en cuánto tiempo? Lo vamos a revertir y lo vamos a revertir, claro que no va a ser... En un año. Tiene que ser gradual y lo vamos a hacer por esas dos vías, o sea, fortaleciendo la agricultura comercial a través de la certidumbre y los precios adecuados y sobre todo con acceso a la información y la tecnología. ¿Precios adecuados te refieres que habrá precios de garantía? Los precios de garantía, qué bueno que lo mencionas. Mira, creo que es muy pertinente explicar que los precios de garantía están orientados a darle certidumbre a los campesinos pobres y a nuestros indígenas. O sea, exactamente es eso, es una base de un precio que le garantiza al productor, al campesino, cuánto va a valer su cosecha. Y en ese contexto y en ese sentido, el precio de garantía le va a permitir no solamente incrementar su capacidad productiva, sino también poder comercializar o vender su excedente a través de un precio que le anticipamos va a ser un precio justo y que le va a dejar un margen de ganancia. Está, obviamente, no lo podemos generalizar, tendríamos que hablar de un esquema que tiene un objetivo social. Esto es garantizarle al pequeño productor, al campesino de tres o cuatro hectáreas que su cosecha va a valer tal cantidad. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. ¿Dónde está tu corbata? Entraste a la bodega del Fondo de Cultura Económica y encontraste cinco millones de libros arrombados, ¿es así? No arrombados, la bodega es excelente. Ajá. Ordenaditos. Ajá, ordenaditos. Sí, muy bien, una gran bodega, hay que felicitar a los muchachos de la bodega, son geniales y saben lo que hay, saben dónde está, saben cómo se mueve. ¿Y por qué no se habían vendido? Porque son malos, nadie los quiere leer, son aburridos o nunca salieron a la luz. Porque durante mucho tiempo se editó por puntada, por favor, por amistad, por recomendación, por, tengo en la mesa un libro de Kant en bilingüe, alemán y, está bien. Pues, ¿cuántos van a leer a Kant en alemán y en español y compararlo? No. Hoy hablaba con uno que por cierto lo hace y le dije, te regalo uno, ¿pero cuántos eran ustedes? ¿30? Pues hacemos una edición de 50 ejemplares y no gastamos un montón de dinero en papel porque alguien tuvo la puntada de hacer, ¡ah! Y otras tesis, supongo, ¿Cómo es? Libros de Miguel de la Madrid, libros de Fox, libros de Otto Granado sobre la reforma educativa. Sí, ¿qué tal? Y supongo que habrá otros buenos. Afortunadamente, el fondo produjo libros tan interesantes a lo largo de tantos años que la bodega es bien interesante. Pero hay libros paralizados, libros que se pusieron a precios exorbitantes y que no hay manera de que salgan al lector, que encuentren a su lector. Libros que se hicieron colecciones enteras por una colección de administración pública hecha para quedar bien con administradores públicos de gobiernos conservadores y yo te pago un viaje y vamos juntos al Congreso en Dinamarca. De eso hay mucho material, lamentablemente. Nos va a tomar tiempo porque el nivel de desastre era muy profundo. Todas las librerías del fondo fuera de México perdían dinero. Y es increíble que pierdan dinero cuando el fondo le mandaba los libros. ¿Por qué? Mala administración, desastre, El Primo de no sé quién, operaciones financieras ruinosas, libros equivocados, enviados a una librería que hacen bodega inmensa. Te cuento historias y me puedo pasar lamentablemente varios días contando. Compramos las obras completas de un gran escritor mexicano y pagamos 600 mil dólares de derechos. Pero el que firmó el contrato no compra las obras en sí mismas. De tal manera que si quieres una novela de X no puedes. Tienes siete tomos encuadernados. Ya sé de qué no estás hablando. Yo lo voy a decir Carlos Fuentes. Ahí tiene la historia. Sí, sí, sí. Y no puedo vender ahora, no puedo vender este... No, sufro un montón. Estas historias me ponen de muy mala leche. No, sufro. Sí.